Saludos a todos. Si te gustó nuestro vídeo, estaremos encantados de que hagas una donación a nuestro canal, y te conviertas en miembro por una pequeña tarifa. Necesitamos mucho tus donaciones. Almohadía la caída en desgracia de Halil Ibrahim Zeyan, el vacío detrás del dinero y la fama. Halil Ibrahim Zeyan es un nombre que se ha ganado el corazón de muchas personas con su talento como actor y su postura carismática. Sin embargo, según información recibida de su círculo cercano, Zeyan fue engañado por una mujer que amaba en el pasado, y este incidente hizo temblar su confianza en todas las mujeres. Esta profunda decepción le empujó a hacer un cambio radical en su vida. Ahora adora a todas las mujeres, las usa y las descarta, y luego ve esta situación como un juego. Halil Ibrahim Zeyan quizás nunca se case. Habiendo decidido ya no casarse, ahora pasa de una mujer a otra, convirtiéndolas en el hazme rey después de dejarlas. Si quisiera casarse, ya lo habría hecho. Pero parece que el único objetivo de Halil Ibrahim Zeyan ahora es perseguir la fama y el dinero. Sin embargo, no hay que olvidar que una bolsa llena de dinero no trae la felicidad. Es posible que el dinero no siempre satisfaga las necesidades de una persona y, a menudo, no puede llenar su vacío espiritual. Es importante recordar que la vida es para dos personas. Lo que realmente le da sentido a la vida es tener hijos, y crear hermosos recuerdos junto a alguien que está contigo y te ama de verdad. Ver el amor y la comprensión en los ojos de la otra persona cuando compartes una taza de té es la forma más pura de felicidad. El verdadero sentido de la vida se esconde en las pequeñas cosas. Estar con alguien que realmente te entiende es más valioso que cualquier otra cosa. Mientras Halil Ibrahim Zeyan persigue el dinero y la fama, en realidad se pierde la verdadera felicidad. Un día, cuando sea mayor y mire hacia atrás, se dará cuenta de que el tiempo pasa volando y todo es demasiado tarde. El tiempo no espera a nadie y mientras corremos hacia algún lugar, pasa rápidamente. Darse cuenta de esta verdad tal vez sea un gran despertar para él. Halil Ibrahim Zeyan pasó la mayor parte de su vida persiguiendo el dinero y la fama. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que la satisfacción que le aportaban el dinero, y la fama era temporal y que la verdadera felicidad se escondía en el tiempo que pasaba con sus seres queridos. Aunque desde fuera parece una persona exitosa y feliz, no es difícil entender que siente un profundo vacío en su mundo interior. La mejor manera de llenar este vacío son las relaciones basadas en el amor y la comprensión verdaderos. Sin embargo, la decepción que experimentó Halil Ibrahim Zeyan en el pasado le cerró esta puerta. Quizás en algún momento de su vida decida volver a abrir esta puerta y encontrar la verdadera felicidad. Este cambio en la vida de Halil Ibrahim Zeyan es en realidad un reflejo del conflicto que experimenta en su mundo interior. Será un gran paso para él comprender que la verdadera felicidad no viene con el dinero y la fama, sino con el amor y la comprensión. Dar este paso será quizás la decisión más importante de su vida. Aunque Halil Ibrahim Zeyan busca dinero y fama por ahora, algún día buscará la verdadera felicidad. Este viaje puede resultarle difícil y complicado. Sin embargo, al final de este viaje, encontrar la verdadera felicidad hará que su vida tenga más sentido. La verdadera felicidad se esconde en las pequeñas cosas. Cuando compartes una taza de té, ver el amor y la comprensión en los ojos de la persona que tienes al lado es más valioso que cualquier otra cosa. El verdadero significado de la vida se esconde en el tiempo que se pasa con los seres queridos. Este cambio en la vida de Halil Ibrahim Zeyan es en realidad un reflejo del conflicto que experimenta en su mundo interior. Será un gran paso para él comprender que la verdadera felicidad no viene con el dinero y la fama, sino con el amor y la comprensión. Dar este paso será quizás la decisión más importante de su vida. Aunque Halil Ibrahim Zeyan busca dinero y fama por ahora, algún día buscará la verdadera felicidad. Este viaje puede resultarle difícil y complicado. Sin embargo, al final de este viaje, encontrar la verdadera felicidad hará que su vida tenga más sentido. La verdadera felicidad se esconde en las pequeñas cosas. Cuando compartes una taza de té, ver el amor y la comprensión en los ojos de la persona que tienes al lado es más valioso que cualquier otra cosa. El verdadero significado de la vida se esconde en el tiempo que se pasa con los seres queridos. Este conflicto interno experimentado por Halil Ibrahim Zeyan es en realidad una situación que muchas personas enfrentan en sus vidas. Perderse la verdadera felicidad mientras se persigue el dinero, y la fama es uno de los mayores errores del mundo moderno. Buscar la verdadera felicidad puede llevar tiempo y ser un proceso desafiante. Sin embargo, al final de este proceso, será una gran ganancia para una persona encontrar el verdadero significado de su vida. El significado de la vida reside en relaciones llenas de amor y comprensión. Será un gran paso para Halil Ibrahim Zeyan comprender esta verdad y dirigir su vida en esa dirección. Una vez que dé este paso, encontrará la verdadera felicidad y vivirá el resto de su vida de manera más significativa. Aunque por ahora persigue el dinero y la fama, un día se dará cuenta de esta verdad y remodelará su vida en consecuencia. Este viaje puede resultarle difícil y complicado. Sin embargo, al final de este viaje, encontrar la verdadera felicidad hará que su vida tenga más sentido. Este conflicto interno experimentado por Halil Ibrahim Zeyan es en realidad una situación que muchas personas enfrentan en sus vidas. Perderse la verdadera felicidad mientras se persigue el dinero, y la fama es uno de los mayores errores del mundo moderno. Buscar la verdadera felicidad puede llevar tiempo y ser un proceso desafiante. Sin embargo, al final de este proceso, será una gran ganancia para una persona encontrar el verdadero significado de su vida. El significado de la vida reside en relaciones llenas de amor y comprensión. Será un gran paso para Halil Ibrahim Zeyan comprender esta verdad y dirigir su vida en esa dirección. Una vez que dé este paso, encontrará la verdadera felicidad y vivirá el resto de su vida de manera más significativa. Aunque por ahora persigue el dinero y la fama, un día se dará cuenta de esta verdad y remodelará su vida en consecuencia. Este viaje puede resultarle difícil y complicado. Sin embargo, al final de este viaje, encontrar la verdadera felicidad hará que su vida tenga más sentido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.